Hoy estamos en el Colegio de Anunciación, estamos de 10 a 4 de la tarde esperándolos para que vengan a donar sangre. Estamos en el Colegio de Anunciación, más que nada en la parroquia, la anunciación que está sobre José Hernández en Lujillón. Bueno, hoy estamos atendiendo a las personas que vienen a nuestra campaña de donar sangre. Estamos atendiéndolos y ofreciéndoles, bueno, el cuadrito de fotos, así si tienen algo para tomar. ¿A cuántas personas esperan? Esperamos entre 50 y 60 personas. Las personas vienen, le dan un papelito, le hacen una entrevista y después le hacen la donación de sangre. Hoy vino un equipo de enfermeras, prepararon todas las camillas, prepararon los insumos y está todo esterilizado. ¿Qué te genera que los chicos estén haciendo todo esto? A mí me encanta, me encanta que tengan proyectos propios, este es un proyecto que surgió con la profe y todo lo que puedan desarrollar es bienvenido. Y obviamente más si es solidario, como es una campaña de donación de sangre, así que yo estoy feliz, a mí me encantan estas cosas.